¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante y que yo descubrí, la verdad, que lo tenía Y es la ansiedad, pero la ansiedad en cuarentena, mis amores, la ansiedad que a mí me agarró en cuarentena no fue normal Tuve un montón de malos ratos, tuve muchos malos ratos, tuve insomnio, busqué afecto en la comida, lo que se llama la comida emocional Me salió acné, mi cara se brotó, la pasé muy mal, porque bueno, fueron tiempos muy difíciles, todo el mundo estaba de cabeza Y yo quería hablarles un poquito de eso, hacerles saber que ustedes no son ningún bicho raro, como dicen mis amigos de Entiende Tu Mente Que es un podcast que yo escucho, que me encanta En esta cuarentena yo me di cuenta que al yo estar tan a full máquina, acelerada, cuando me tocó darle un parado a mi vida Me di cuenta que había cosas que no estaban del todo bien Y en esas, que siempre tenía que estar ocupada o haciendo algo para no prestarle atención a mis sentimientos Para evadir muchas cosas y situaciones que me hacían sentir incómoda Entonces, si yo me sentía triste, no, yo no puedo estar triste, yo voy a hacer algo, voy a ser productiva Y como creadora audiovisual, como creadora de contenido, el que todo el mundo estuviera en casa Creando, 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 creando contenido Me dio como, no tienen idea Fue terrible para mí porque me impulsaba a Tengo que crear contenido, tengo que crear contenido, tengo que crear contenido Y se me olvidaba que yo soy una persona Soy una persona que duerme, que come Y también ustedes como usuarios sin querer, inconscientemente Pues siempre estaban consumiendo y pidiendo más y pidiendo más y pidiendo más Y todo eso me llevó a un lugar donde yo dije No quiero estar aquí No quiero estar produciendo en masa No quiero estar haciendo videos por hacer No quiero, no quiero Y fue bastante grave Aquí pueden ver un poco de lo que fue mi cara Cuando se brotó Tuve un ataque terrible de acné Que todavía estoy medicada para eso Tuve terapias Me alejé de personas No voy a decir que caí en depresión porque nunca pasó Pero sí tuve mucho insomnio Inseguridades Aumenté de peso Recurrí a la comida como De manera de aliviarme De satisfacerme Y dije, ya basta Ya basta Poco a poco lo estoy trabajando No es una cosa que se quita de un día para otro No me considero una persona enferma Ni mucho menos Ni con alguna enfermedad mental Pero por eso quiero que definamos bien Qué es la ansiedad Porque podemos tener muchos conceptos en nuestra cabeza Pero la ansiedad Como tal Es un sentimiento de miedo De temor E inquietud Y puede hacer que sudemos Que nos sintamos inquietos Que estemos tensos Incluso llegar a tener palpitaciones Ataques de pánico De verdad es terrible Gracias a Dios Yo siento que no he detectado ningún ataque de pánico Por los momentos Y si lo he tenido La verdad que lo he pasado Desapercibido Pero es una tarea bastante difícil Y como les digo No se quita de un día para otro Y a lo mejor La tenemos desde hace bastante rato Pero se nos vino a explotar en cuarentena Como les digo Yo empecé este año Muchachos A full Con millones de expectativas Empecé a grabar pegamente Empecé a surgir un poco más Dije Voy a sacar mi primera canción Que no fue Extraño estar contigo Extraño estar contigo No era inicialmente Mi primera canción Pero bueno Tenía full Las expectativas Y bueno Se arruinaron los planes Y llegaron otros mejores ¿No? Mis padres venían a visitarme No se pudo Este año La verdad que nos dio Un sacudón Sí Nos sacudió A todos Entonces Cuando ustedes sientan Que tienen un poco O tienen algún síntoma Cerca de ansiedad O que algo les está pasando Siéntense En la libertad De primero Consentirse ustedes De hablar con alguien Que sepa del tema De no quedarse callados De saber que las personas Van a estar allí Para ustedes Y que no son un bicho raro No son No son los únicos Incluso La canción De extraño estar contigo Salió Así Por un sentimiento De frustración global De frustración De frustración global De todos nosotros Que Nos expresamos En un post De Instagram Y yo dije Esto no se puede quedar así Extraño estar contigo Salió así De mi ansiedad Y mi frustración Yo dije Bueno Este año Empecé A tope Empecé a full Con los proyectos Y bueno Ya son ocho meses En casa Donde nos hemos acostumbrado A otro tipo de vida Así que no No te sientas raro Si eres ansioso Si eres una persona ansiosa Y lo sabes Y lo Y lo entiendes Porque una vez que lo aceptas Es como mejor Aprendes a llevarla ¿No? Entrando en tema Quiero que sepan Cuáles son los tipos De trastorno de ansiedad El primero es de ansiedad Generalizada Que es el más común Es el que tengo yo Y las personas Con ese trastorno Pues se preocupan Por cosas de la vida habitual Como por ejemplo La salud El dinero El trabajo La familia Son sus preocupaciones Normales Pero excesivas Como me pasa a mí Y las tienen Casi todos los días Por al menos Durante seis meses Cuarentena El trastorno de pánico Que ya es otra cosa Completamente diferente Que sufren de ataques De pánicos Y las fobias Que son las personas Que tienen el miedo Súper intenso A algo en específico Yo tengo Trastorno de ansiedad Generalizada Es bastante difícil Aceptarlo así en cámara Pero me parece Que deberíamos empezar A romper los tabús De muchísimas cosas Y entre ellas La ansiedad Justamente La semana pasada Subí una foto Es que ustedes Nada Tienen que escuchar esto Yo no soy mucho De mostrar mi cuerpo Porque nunca Me sentí muy cómoda Y llegó un punto En el que dije Ya está Voy a subir una foto En traje de baño Con una remera Súper normal En Instagram Y ya Y quitarme los miedos Y todas las personas Reaccionaron increíble De verdad increíble Me comentaron O sea Estuvo espectacular Yo gracias a Dios No tengo hate En ninguno de mis perfiles Y es una cosa Que me encanta Porque siento que estoy Haciendo las cosas bien Pero fíjense Me dejaron de seguir Como 80 personas ¿Por qué? No sé Lo único que hice Fue quitarme un poquito Los miedos Y atreverme a subir Una foto Donde se me veía La panza Y las piernas Más nada Panza y piernas Y debido A esta sociedad Y a estar tan expuesto A la opinión pública Y yo Que no soy Yo no soy nadie No me imagino Las personas Que de verdad Tienen un montón De seguidores Y de fans Y todo lo demás Imagínense Que bueno Yo perdí un montón De seguidores Por simplemente Subir una foto Que me provocó Entonces Eso también Las redes sociales No ayudan Para nada Muchachos Para nada Yo aquí En mi canal De youtube Siento que tengo Como un espacio Una ventana Tan libre Un lugar tan bonito Para hablar Donde puedo ser yo Y listo Y el que le gusta Genial Y el que no se va Pero las redes sociales Es una cosa Muy seria Siempre estás expuesto A comentarios De odio Como a comentarios Positivos Así que ustedes Lo que tienen que hacer Es no prestarle atención A lo malo Vivir el presente Les recomiendo Un libro Que se llama Yo aquí Ahora Que me ayudó Un montón También en esta cuarentena A lidiar Y a conocerme mejor A lidiar Conmigo misma A quererme Sobre todo Y a darme Un poquito De mimos A alojearme Un poco Porque no es fácil Hoy en día Sobrellevar Muchas cosas Que nosotros Sobrellevamos Y no lo vemos Lo tomamos por sentado El emigrar a un país nuevo Nadie lo ve O sea Yo no lo veo El emigrar a un país nuevo No lo veo El saber que estoy sola Dándole duro Y luchando por mis sueños Yo no lo veo El saber que tengo que trabajar Ocho horas Para subsistir Para pagar mis gastos Mis deudas No lo veo Todo lo tomo por sentado Y muchachos Eso vale Eso vale Y hay que empezar A querernos un poquito más Hacer más lo que nosotros queramos Y menos lo que la gente Está esperando de nosotros Y hacernos felices A nosotros mismos Ya cuando empecemos A dar esos pequeños pasos La vida va a fluir muchísimo más Mi ansiedad en cuarentena Se desarrolló un montón Pero ya la he estado manejando Gracias a ustedes también Por siempre estar pendientes Porque se los juro Que son los mejores Yo no tengo palabras Para expresar Los bellos Que se portan conmigo Y por eso Les quiero mandar saludos A las personas Que siempre 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 Están allí Entre esas Abril Laura Mazzoni Pedro Narela Vásquez Nahuel Sandoval Naila Oto De verdad Los aprecio muchísimo Gracias por cada comentario Y nada Ya me están conociendo Un poquito más Yo estoy feliz De que ustedes estén aquí conmigo Recuerden que me pueden seguir En todas las redes sociales Siempre estoy haciendo historias Los amo Los adoro Quédense pendientes Cuídense mucho Dense mucho amor Y quiero saber Si a ustedes también Les ha dado Alguna vez Ansiedad O han sufrido De trastorno de ansiedad Qué efectos ha traído En su cuerpo Cómo lo han manejado Cómo se están cuidando Si están yendo a terapia Porque es bastante importante Tener nuestra salud mental On top O sea Salud física Y salud mental Todo eso Nos completa Y nos hace estar bien Con nosotros mismos Así que cuídense mucho Espero sus comentarios Los adoro Y ya conocieron Un poquito más de mí Chao